He invitado Calero, que te has ido de excursión facultativa en esta ocasión a Sanlúcar de Barrameda y además, si no me equivoco, es Capital de la Gastronomía del año que viene. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Por eso hemos ido. En realidad no hace falta ninguna excusa para ir a Sanlúcar de Barrameda, pero qué mejor que ahora que la acaban de elegir. Eso es Capital Gastronómica 2022 en España. Motivos no le faltan, así que yo he pensado que era una buena idea hacerme un tour gastronómico por allí. Sí, ¿no? Y comprobar por qué se ha llevado el premio. Pues bueno, lo he gozado, lo he disfrutado, lo voy a compartir con vosotros y empezamos el tour por el centro de la ciudad, la Plaza del Cabildo y esa obra de arte que son las tortillitas de camarones. ¡Qué hambre, por Dios! ¿Esta plaza tan bonita cuál es? Bueno, mira, estamos en la Plaza del Cabildo. Tiene el sobrenombre de la Catedral de la Tapa de la provincia de Cádiz. ¿Y qué tiene Sanlúcar de Barrameda para que haya sido elegida Capital Gastronómica? Tiene una variedad de productos enormes. Sobre todo tiene una pareja, de hecho, que no están casados, pero que lo tienen que hacer, que son la manzanilla y los langostinos. ¿Y de presupuesto, por cuánto se puede comer en Sanlúcar de Barrameda? Pues Sanlúcar es uno de los sitios para tapear. Más baratos que hay, yo te diría, en Andalucía. Aquí perfectamente puedes tapear. Por 10 euros puedes tapear una persona, dos, tres tapas y un par de copas de manzanilla. Pues ¿por dónde empezamos? Por uno de los platos más característicos de la provincia de Cádiz, que son las tortillitas de camarones. Y Balvino tiene fama de hacerlas espectaculares. Pues aquí le traigo una poquita de manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. La señal de identidad de Sanlúcar, la manzanilla, las tortillas, los langostinos... ¿Y por qué están tan buenas vuestras tortillas? ¿Cuál es el secreto? Yo creo que el secreto es el cariño que se le pone a la celda. El material, sobre todo, muy importante. Los camarones frescos de aquí del río, la adina de trigo, la verdura que se le echa, la cebollita, el ajito todo de aquí de Sanlúcar. ¿Cómo se come esto? Esto con las manos. Uy, 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 esto promete, esto promete. ¡Qué maravilla! Está espectacular, Antonio. Está muy bueno. Tiene gente, te lo digo, es hasta de Japón y de Estados Unidos y de todos los países del mundo a probar las tortillas de Camarón. Balvino, ¿cuál es el secreto de este tesoro que tenéis aquí? Esta clase de tortilla que nosotros estamos haciendo fue porque una señora de un marinero de aquí de Sanlúcar se la enseñó a hacer a mi madre. Y esa es la historia de esta tortilla. La clave está fundamentalmente en dos cosas, en utilizar una mezcla de harina entre garbanzo y trigo y después la temperatura del aceite, es fundamental. ¡Qué maravilla! Va por vosotros, compañeros, ¿eh? Tengo una cosa, esa tortillita está para quedarse a vivir. Sin duda, para ponerle un monumento, se come espectacularmente bien, la tortillita de camarones, un clásico y el otro, como comentábamos, los langostinos. A mí ya me habían dicho que eran muy buenos, pero no me podía imaginar hasta qué punto nos fuimos. No me gusta nada esta sección hasta ahora, o sea, es que me parece una idea pésima. No, mami, lo que no me gusta es que la haga él. Podéis acompañarme en alguno de los viajes. Claro, luego cuando hay que tirarse por una tirolina no te veo tan animado. No, pues hay que vaya, Cris. Pero Sanlúcar, pues ya voy yo. Los profesionales. Enseguida nos dicen... Yo a la tirolina y todas las tortillitas de camarones, ¿no? Este año, luego el año que viene para... Ah, vale, vale. Bueno, así... Bueno, pues así sí, ha llegado el momento de irnos a esa otra zona preciosa de Sanlúcar de Barrameda, bajo de guía, y probar los famosísimos langostinos. Esta zona tan bonita de Sanlúcar, ¿cuál es, Fernando? Pues estamos en el barrio de Bajo de Guía, la zona donde hace años se hacía la venta del pescado y ahora es la zona, digamos, un poco de restauración que tiene Sanlúcar. Un par de kilómetros más a la izquierda es donde se abre el río, donde termina de abrir el río y donde se desemboca. Tenemos enfrente Doñana. Para mí la capital de España no es Madrid, es Sanlúcar de Barrameda. Ah, muy bien, ¿y eso? Es que aquí está lo mejor. El que venga de Madrid aquí, repite seguro. Todavía no he probado los langostinos. Hombre, pues habrá que probarlo. Ahora lo probaremos. Bueno, pues aquí los tenemos. Tiene una pinta espectacular. ¿Qué le hace tan especial? Porque se alimenta de todo lo que nos da esas marismas de ahí enfrente de Doñana y porque estamos en el sitio enclavado donde estamos, o sea, que lo da la tierra. He tomado unos langostinos buenísimos, con un sol radiante. Las langostinos, los mejores de mi vida. De verdad, en este entorno, incomparable. El langostino se abre por aquí. Una vez que le quitamos esto, ¿vale? Yo creo que ahora mis compañeros en plató están salivando. Mira cómo nos va a quedar el langostino peladito. El primer bocado, el más sabroso, es el de la cabeza. Muy bien. Esto desde que has nacido, como yo que he nacido probando y comiendo esto, y es como esto no hay otra cosa. Cuando llevas tres días que no lo has probado cuatro, ¿dónde hay un langostino? Los langostinos de San Lucas son los mejores del mundo. Así de gordo, tiene buena pinta. Venga, a disfrutarlo. Los mejores langostinos que he probado en mi vida, vamos. Bueno, este plato, ¿por cuánto sale más? Este plato puede tener unos 400 gramos, 40 y tantos, 50 euros. ¡Oh! Esto es oro líquido, lo que trae ahí. Esto es oro líquido, vamos a por él. Está impresionante. ¿A que no te mentías? ¡Oh! El sabor razzal que tiene, el sabor amarisma que eso tiene, el sabor tan especial que eso tiene. No había probado una langostina así en mi vida. Para que eso termine de tener la guinda del pastel, esto se acompaña de una copita de manzanilla. Pues nada, pues me quedo sin duda ahí. Y entonces, ¿cuándo ya lo bordas? Por vosotros. Salud. Por todos. Luis, eres una persona despreciable. O sea, me caes mal en este momento. Bueno, el próximo día te traeré una ración de langostinos. Hombre, vamos, es lo menos que podías hacer. Por favor. Te ha salido un quejío muy de la tierra mientras probas de langostino. Bueno, bueno. Te ha salido para ganar en el cante de las minas. Es que no podía ni imaginar lo que era eso. Y no os lo puedo describir. Hay que ir a Sanlúcar de Barrameda y probarlos, porque es increíble. Ten cuidado cuando salgas de Platón. No te sema la zancadilla Iñaki como si fuera un cable. Y termina Iñaki en Sanlúcar la próxima semana. Podrías habernos traído las cabezas para hacer un cable al menos. Prometido. La próxima vez prometido. Pero vamos, que no está tan lejos. Este puente va a hacer un tiempazo en Sanlúcar. Tú cuando grabas siempre hace tiempazo. Viene Francisco y nos anuncia danas por doquier. Graba Calero y oye una nube. Bueno, bueno, hay que elegir, hay que elegir bien, hay que ir escapando de las tormentas. Y bueno, en el sur, en líneas generales, suele hacer buen tiempo. Sí, sí, tú el tiempo en los langostinos eliges bien. Bueno, y hasta aquí nuestras buenas noticias de esta tarde. Que se lo lleva todo Calero. Con cariño, con cariño. Estas son todas las alegrías que vamos a...